Está con nosotros Lorenzo Puello Susín, es Mr. Huesca. Muy buenos días. Muy buenos días, Nuria. Gracias por acompañarnos, Lorenzo. Te nombraron o te eligieron Mr. Huesca, te lo propusieron el pasado mes de febrero y estás transcurriendo unos meses, no sé si de preparación, de formación o de qué, porque del 11 al 19 de junio vas a participar en lo que será la elección de Mr. España. Eso es. Pues bueno, ahí vamos preparando las diferentes pruebas que van a acontecer como son unas pruebas físicas, unas pruebas de desfile, que bueno, yo de desfile tampoco es que tenga mucha idea, pero bueno, estoy trabajando en ello para hacerlo lo mejor posible, claro. ¿Cómo llegas a esto? ¿Quién te ofrece ser Mr. Huesca o te elige o qué? Pues mira, un día me escribe Cres del Olmo, que es el organizador de este certamen, y me escribe por Instagram y me dice, hola Lorenzo, que quería hablar contigo, que te quiero ofrecer una cosa. Entonces, pues nada, le pasé mi teléfono, me hizo una videollamada de una media hora o así, y me comentó todo lo que ofrecerme el Mr. Huesca. Entonces, pues bueno, lo planteé con mi familia, con mi novia, con mis amigos y amigas, y bueno, al final, pues es una experiencia única y al final decidí que sí, porque los trenes pasan una vez en la vida y bueno, al final estamos aquí para disfrutar y es lo que voy a hacer. Te has decidido como posibilidad de ampliar tu formación o ampliar tus experiencias, una experiencia única, ¿es eso lo que buscas en esto? Sí, sí, al final sí que me gusta la moda, pero yo todavía no me había planteado para nada presentarme a ningún certamen. Pero bueno, esto es una oportunidad para crecer como persona también, profesionalmente, conocer gente de otras provincias y comunidades y bueno, y eso, y crecer como profesional también. Ha cambiado, digamos, un poquito lo que es el trasfondo de todo esto, porque evidentemente yo cuando he visto a Lorenzo Pollo, Mr. Huesca, te esperas un chavalico muy joven, a lo mejor sin estudios o empezando a estudiar la carrera, y estamos ante un tío de 30 años, eres diplomado o graduado en Administración y Dirección de Empresas, en ADE, trabajas en una empresa, estás estudiando un máster, además juegas a fútbol, en fin, no eres una persona, un chaval vacío, sin nada. No, no, correcto, o sea, gracias a Dios pues tengo las cosas claras y bueno, yo esto lo veo como un aprendizaje, una experiencia y eso, y crecer también como persona, por eso te ayuda a tener un poco más de disciplina, constancia, compaginar trabajo, estudios, con esto también, porque también lleva una preparación y nada, esto es a lo que voy, a disfrutar, a pasarlo bien y a conocer sobre todo gente de otras comunidades. Hombre, cuando se te ve una persona con la cabeza mueblada, a lo mejor, este tipo de concursos que tú me decías han cambiado, incluso en el sector femenino, la gente pensaba en gente un poco descerebrada y concitaban muchísimas críticas, y ya no es el caso a ti, la gente al contrario, no te critica sino que te animan y se alegran por ti. Sí, sí, yo he recibido todo tipo de apoyo, la gente al final, sobre todo de Huesca, pues me conoce, saben cómo soy y la verdad que solamente he recibido mensajes de apoyo de todo tipo, cada vez que voy por Huesca, por la calle, pues me para gente, al final se agradece, eso quiere decir que la gente te valora también como persona y al final es importante que te valoren como persona y eso es lo que te ayuda al final a conseguir los objetivos. Y luego encima que no tienes pajaricos en la cabeza, que te pueden ofrecer cosas que en un momento dado tú dices, no, o sea, yo tengo mi vida y esto es, pues se me abren otras oportunidades, principalmente de ocio, de complemento, pero mi vida es mi vida. Sí, 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 eso lo tengo claro y si es cierto, pues eso, que si me puede salir alguna cosilla, algún trabajo complementario, que al final, pues la moda, como te he dicho, pues me gusta, me gusta, pues eso, el tema de vestir bien y demás y un poco a la última y eso, pues eso quiero aprender, aprender y que me vaya saliendo alguna cosilla adicional.